Muy buenas a todos chavales, bienvenidos y bienvenidas de nuevo por el canal Estamos en un nuevo vídeo que te voy a decir las 4 señales Que te indican si estás ganando masa muscular, si estás progresando y a tope Así que vamos hacia ello Y bueno, antes de empezar te voy a decir que hay una promo activa en Proci Y es que básicamente hay hasta el 60% de descuento ya aplicado en toda la ropa Es decir, camisetas como esta que son brutales, las oversized, tío En todas las ropas, hasta el 60% ya aplicado Y ya después tienes el cupón acumulable, el código trillo, ¿vale? Desde siempre, 10% de descuento Y literalmente hay producto que está hasta el 70% de descuento Es decir, está tirado de precio, está súper rebajado Así que aprovecha esta promo, solamente va a estar una semana Así que dale caña y sin más dilación vamos con el vídeo Bueno, la primera señal si estás avanzando en el gimnasio es tu aumento de fuerza Tú cuando empiezas en el gimnasio es lo normal que no puedes con la barra del pre-fan Que no puedes hacer correr de bici porque no tienes fuerza Nunca has entrenado y hasta que no creas adaptaciones no te hace más fuerte Bueno, pues cuando te hace más fuerte quiere decir que el cuerpo ha creado adaptaciones Al romper las fibras y después recuperarse Después las fibras crecen de tamaño y hace que tenga más fuerza ¿Vale? Por eso después notas que poco a poco tu fuerza va aumentando Y si aumenta tu fuerza quiere decir eso Que ha aumentado tus adaptaciones y ha aumentado tu masa muscular Entonces eso es un indicio de que estás progresando, estás dándole caña Y sigue por ese camino porque te vas a poner ahí fuertísimo Bueno, segunda señal es una señal que me encanta Y es que básicamente ahí te va a contar toda tu historia Y es tomar fotos cada mes Yo siempre lo digo, no te compares con nadie Porque cada persona es un mundo totalmente diferente No debes compararte con absolutamente nadie Pero sí compárate contra ti mismo Mírate al espejo, échate una foto Yo te recomiendo, si empiezas ahora mismo a entrenar Échate una foto Y bueno, si llevas tiempo, pues también igualmente Una foto de frente, de lado y de espalda Tal como pongo aquí, que me la he hecho yo esta mañana Y mes a mes te vas comparando ¿Vale? Contigo mismo te vas comparando Y vas viendo la mejora Si ves una mejora en la foto quiere decir que estás ganando masa muscular También te puedes hacer vídeos posando Haciendo poses, enseñando músculos ¿Vale? Porque ahí vas a ver realmente el tamaño que tienes También puedes tomar medidas, ¿Vale? Que eso te va a ayudar muchísimo Y te va a decir si estás mejorando o no Y es una perfecta señal Y ahí lo vas a tener siempre cuadriculado Lo vas a tener siempre para recuerdo Que cuando consigas tu cambio físico Literalmente te van a salir las lágrimas Porque vas a decir ¡Hostia! ¿Cómo estaba antes y cómo estoy ahora? Es increíble Bueno, la siguiente señal Como tercera señal Es el peso corporal Porque tú cuando estás ganando masa muscular Date cuenta que el músculo pesa, ¿Sabes? El músculo tiene un peso Igual que la grasa Igual que nuestros barganos Todo tiene un peso Todo pesa Y bueno, si estás subiendo tu peso Estás ganando masa muscular Pero es que hago un inciso ¿Vale? Porque es muy importante Que la gente ahora mismo Cuando hace volumen El típico volumen sucio Lo único que centra su atención Es el peso, el peso, el peso Sí, está bien Pero tío, si ganas mucho peso En muy poco tiempo La mayoría de ese peso Es ganancia de grasa Porque el cuerpo tiene un límite El cuerpo tiene un límite para crear masa muscular Y por darle más calorías Ganas más peso Pero no es de masa muscular ¿Vale? Sino es de grasa Y después esa grasa Va a costar muchísimo quitarla Entonces, ten en cuenta Que el peso es una variable Para tener en cuenta Para saber si estás en superávit calórico O no lo estás Pero que no sea el 100% de tu atención Porque al fin y al cabo El peso es una variable más Y yo, por ejemplo Mira, tengo el mismo porcentaje de grasa Que hace 7 años Pero peso unos 16-17 kilos más ¿Sabes? Para que veáis la diferencia De que el músculo pesa Y sí, pesa Tengo que pesar más Pero que no sea Vuestra variable estrella Sino tenerlo como una variable más Para la progresión ¿Vale? Y saber que estás en superávit calórico Sin fallar Eso es muy importante No fallar Porque si vas fallando Si un día estás en superávit Y después el otro día en déficit Y después el otro día en mantenimiento Y llevas ahí un descontrol Vas a entrar en un círculo vicioso Y nunca vas a mejorar Entonces es importante Que siempre constantemente No falles Y estés en superávit calórico Y si haces comida libre Pues tío Aprovechala Ese superávit de más Para entrenar como una bestia Recuperar bien Y ganar masa muscular Que ya que él come Muchísimas calorías extra Pues que menos que tu cuerpo La use para crear músculo ¿No? Bueno, la cuarta señal Es la ropa, tío Cuando estás ganando músculo La ropa Sobre todo el pecho Hombros, brazos A lo menos las piernas Si le estás dando duro a las piernas Que espero que sí Te empieza a quedar la ropa más estrecha Y ahí es un símbolo De que estás ganando masa muscular Y estás progresando Porque, tío Tus medidas corporales Están aumentando Y la ropa Que antes te quedaba holgada Ahora te quedas tresa Y es la hostia Entonces por eso La ropa Siempre te va a decir Si estás mejorando o no Y también para la pérdida de grasa Porque si estás perdiendo grasa Y de pronto La ropa pasa de estar súper ajustada Y con la barriga y todo A perder esa barriga Y que te queden las camisetas Los pantalones Muchísimo mejor Eso quiere decir Que estás perdiendo grasa Es que estás por buen camino Entonces Es una variable más Para tener en cuenta Y te puede ayudar muchísimo Porque, tío Sobre todo Cuando pierdes peso Y te notas la ropa grande Es una sensación Que te caga Y todo lo contrario Cuando estás ganando músculo Y cabisetas Que antes te quedaban En plan oversized Súper ancha Ahora te quedan Que apareces de la talla X Y te quedan ahí súper estresa Pues, tío Te sientes de puta madre Como diciendo Si adiós Cómo he crecido Ahora Aquí llega un problema Y es que Tu mayor problema A partir de ahora Va a ser comprarte ropa nueva Porque vas a tener un físico Ahí fucking estetic El único problema que vas a tener Es que te vas a tener Que gastar dinero Ropa nueva Pero, tío Merece la pena Este gasto de dinero Merece la pena Y encima Que vas a ahorrar muchísimo tiempo Porque vas a notar Que toda la ropa te queda increíble Y toda la ropa te queda bien Y esa sensación en la hostia Y vas a disfrutar muchísimo Contigo mismo Cuando salgas a comer fuera Cuando salgas de viaje Tío Todo te queda genial Y en la hostia Y bueno Si has llegado hasta aquí Espero que te haya gustado este vídeo Recuerda que tienes la promoción de Profi Activa durante esta semana Así que aprovechala Tienes todas las redes sociales Aquí en la descripción Tanto mi Instagram TikTok Todo ¿Vale? Así que dale caña Y si te ha gustado Dale un fuertísimo like Suscríbete Y activa la campanita Para vernos en la siguiente Así que A darle caña, tío Y si tienes todas estas señales Quiere decir que te estás poniendo mamadísimo Tío Y enhorabuena A darle caña Y así adelante ¡Bum!